En Alcampo Jerez y Alcampo Sanlúcar, del 26 de enero al 11 de febrero, campaña todo a un euro. Miles de productos a tan solo un euro. Te esperamos en Centro Comercial Luz Shopping y en Centro Comercial Las Dunas. En Alcampo, el ahorro está en el precio. La consejala del Partido Socialista, María Naval, considera injusta la situación que están pasando los chipioneros tras nueve días de huelga en recogida de basuras. Como portavoz del Partido Socialista, me encuentro en la situación de tener que denunciar la lamentable situación que estamos viviendo en el pueblo de Chipiona, una situación que están padeciendo los chipioneros y que el nuevo equipo de gobierno es incapaz de darle solución. Yo creo que hay que gestionar. No se puede este señor, después de nueve días en huelga, la empresa de la recogida de basura de los trabajadores, dedicar única y exclusivamente a echar las culpas al anterior equipo de gobierno. Si hay algo ilegal que lo denuncie, que el Partido Socialista lo invita a que denuncie, pero tiene que darle una solución rápidamente a la situación que están viviendo los vecinos de Chipiona. No es justo que las calles den la imagen que dé y despidan el oro que está despidiendo. Eso lo están sufriendo los ciudadanos de Chipiona. Nunca en seis años con el Partido Socialista ha pasado esto. Por favor, señor alcalde, dele solución a la situación y a la mala imagen y lamentable que se está dando del pueblo de Chipiona en todos los medios de comunicación por sus declaraciones. A usted lo ha puesto el pueblo para gestionar, para buscar soluciones, igual que hacía el Partido Socialista. Usted no puede decir que no hay dinero y mañana, día 27, usted llevarse de este ayuntamiento por estas dos días a media jornada 2.900 euros. Usted no puede decir que no hay dinero y contratar personas de rota que le cuestan al ayuntamiento más de 60.000 euros al año. El concejal del Partido Socialista Obrero Español, Virgilio Clavel, espera que pronto la piscina municipal de Chipiona vuelva a funcionar por el bien de sus usuarios. Una piscina que, según dice, lleva cerrada y abandonada desde septiembre del pasado año. Esta rueda de prensa es para denunciar la grave situación en la que se encuentra nuestra piscina municipal de cierre y abandono absoluto desde septiembre del año pasado. La situación ya es insostenible para todos los ciudadanos que utilizaban estas instalaciones, no solo para hacer deporte, sino que también para su rehabilitación. Espero que se restablezca el servicio lo antes posible por el bien del pueblo y del deporte en general. Están diciendo que la piscina se va a abrir en dos meses. Bueno, pues bien, seguiremos, estaremos muy pendientes de que esto sea así y ojalá se restablezca el servicio de nuestras instalaciones que consideramos que son muy importantes para nuestro pueblo. Muchas gracias. Izquierda Unida presentó en el Pleno del pasado jueves 19 de enero una propuesta para que los plenos del Ayuntamiento de Chipiona se realicen con respeto y de acuerdo a los reglamentos de intervenciones en el Pleno. Desde esta formación han observado cómo en los plenos las propuestas y los puntos del orden del día no tienen el calado y la importancia que deberían tener, ya que se ahogan en un mar de descalificaciones entre Partido Popular y PSOE. Izquierda Unida reivindica, a través de esta propuesta, que los plenos sean más fluidos y que se ciñan al orden del día sin que Partido Popular y PSOE se enfrasquen en discusiones sobre cualquier cosa menos del punto que se vota y, por tanto, sin entrar en la resolución de los verdaderos problemas de Chipiona. Desde Izquierda Unida consideran que la abstención del PSOE demuestra el largo recorrido que tiene que hacer ese grupo de concejales en cuanto a su regeneración democrática y cívica, ya que continuamente están mezclando lo político con lo personal, nombrando a técnicos del Ayuntamiento y a personas del público, burlándose de forma visible de las intervenciones de los otros grupos y dejando claro que no están dispuestos a cambiar, ya que no apoyaron la propuesta de Izquierda Unida de respeto al reglamento de intervenciones en el Pleno. El pasado sábado se celebró en el Karting Racing Dakar de Jerez, en Luz Chopin, la entrega del premio de una KTM de 125 centímetros cúbicos. Desde la empresa, animan a todos a participar y a conocer sus instalaciones, uno de los circuitos más punteros de toda Europa. El karting es una pasada, es súper... bueno, yo aquí, ya te digo, yo pregunto mucho y me lo paso muy bien aquí. Estamos en el circuito, aquí en Luz Chopin, y animamos a todos a que vengan a nuestras instalaciones, un sitio de ocio muy divertido, tanto para chicas como para chicos, grandes, pequeños, a todas las edades. Podéis encontrarnos en www.trasindacarjerez.com, en Facebook, tracindacarjerez.com, y podéis buscar todas las ofertas que tenemos. Y próximamente vamos a celebrar un campeonato para parejas, el día 14 de febrero. ¡Suscríbete al canal!